Decías vos de acompañamiento, hacías alusión a ello, ahora la consulta. Perdón que lo estés bombardeando tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a partir. Todo lo quiere saber. Ustedes arrancaron íntegramente como, o sea, desde los inicios hasta ahora, hablo de los tres, estuvieron íntegramente haciendo música con el bajo justamente, o estuvieron como acompañamiento o base justamente de alguna banda musical con los bajos. No sé si se entiende, muy rebuscado. No, vos decís los tres... Claro, claro. ¿Tocaron en alguna banda? O sea, por ejemplo, Ricardo. O bajista, digamos, individualmente. No sé, por supuesto, sí, 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 sí. Sí, de hecho, bueno, yo soy músico profesional desde el año 84 y vivo de esto, así que he pasado por millones de bandas. He tocado de todo y he tocado con un montón de gente, pero sí, ellos también han tocado en bandas. Sí, 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 digamos, o sea, esto es algo aparte. Uno no pierde las ganas de tocar con otros músicos. Al contrario, a veces extraña. ¿Sabes que hay un proyecto que formó el bajista de Stone Roses con el bajista de Smiths? A vos que te gusta la música, lo vas a conocer, unas bandas de los 80. Sí, sí. Y el Any Order. Ellos hicieron una banda que se llama Free Bass, que son, o sea, son los tres bajistas, más otros músicos, obviamente. Y los tipos, o sea, rescataron una idea que es, o sea, cómo hacen ustedes, dividirse la parte de las armonías, la parte de la melodía, o sea, bajo de línea, y la simulación de la guitarra y demás. O sea, eso es nuevo. Ustedes sentaron realmente un precedente, por lo menos en la escena local. Y eso que al jazz le está dando un poco más de bola o de importancia desde hace poco menos de 10 años para acá, ¿no? No hay otros, vos, por ejemplo, en el año 90, como decís vos, en la primera formación, ¿no había muchos lugares donde vos podés ir y decir, mira, tengo esta propuesta de música? No, no había un bowen, si se quiere, un lugarcito acogedor para disfrutar del jazz. ¿No había? No, no, no. No, de hecho, en esa época, por ahí tocábamos en centros culturales. Digamos, lo máximo que llegamos a lograr con el trío de los 90 fue tocar un festival muy importante que había en esa época, que se llamaba Mar del Jazz, que era el único festival internacional que había. Y, bueno, había algunos músicos que venían de Europa principalmente. Y, bueno, tuvimos la suerte de tocar ahí en una noche que tocó George Haslam y la gente de Alfombra Mágica. Y, bueno, tuvo unos tipos bastante grosos. Y justo nos tocó tocar esa noche. Así que, digamos que, bueno, eso fue lo más importante. Pero, verdad, no había mucho lugar. Tocábamos, por ejemplo, tocábamos en Jazzología, el ciclo de Inciso, en el San Martín. Y en los lugares, por ahí, los pocos reductos de jazz que había, que, bueno, que tocábamos porque era la novedad. Entonces, bueno, el tema fue cuando se terminó la novedad y ya después se complicó mucho para tocar. Y a raíz de eso vino, digamos, la separación. Ya se ponía muy complicado conseguir lugares para tocar. Esto, te quería preguntar en el tema de composición. ¿Compones vos y pasás a ellos a reglos, ellos a reglos, o es una composición entre los tres de los temas? Y depende, depende el tema. Hay, depende el tema. O sea, hay temas, por ejemplo, el que pasaron ustedes, primero Coppelia, este... Ese no, ese ya venía así cocinado. Porque, en realidad, Coppelia es una adaptación de una obra para orquesta sinfónica que yo compuse para un concurso, que no ganó ni a placer. Entonces, bueno, me gustaba el tema y dije, bueno, ¿qué hago con esto? Con una orquesta sinfónica me voy a conseguir la puta vida. Entonces, a reglo, lo voy a adaptar para el trío. Claro. No me pregunté cómo, pero bueno, la cuestión que hicieron adaptación para el trío, bueno, eso fue el, cayó así las partituras. Ya, está valido. Después hay temas que, no, por ejemplo, que yo domino, yo traje la melodía y la armonía y después lo hicimos pelotas en el ensayo. Igual siempre.